¡Lo lograste! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ey! ¡Ribetiki! ¡Ribetiki! ¡Woohoo! ¡Está bien, ya basta! ¡No fue nada! ¡Morph, trae la limonada! ¡Va a ser una noche alocada! ¡Ah! ¡Otra victoria improbable! ¡Justo a tiempo para eliminarte! Irás a la prisión de Sordid. ¿Qué importa la tradición? ¡Seamos más creativos! ¡Ah! Creo que estamos en una burbuja dimensional. ¡Por suerte, el Omnisapiente Emperador no sabe que yo sé exactamente cómo salir de aquí! ¡No! ¡Muy lejos! ¡Vamos, Fallas! ¡No me hagan esto! ¡Ah! Sí, podría decirse. Peleé mucho para recuperar nuestra galaxia. Perdí amigos. Mi brazo. ¿El Emperador hizo eso? Ah, eh... No exactamente. Fue durante una misión. Descubrí una entrada secreta a la Torre del Emperador. Así que quise infiltrarme. Sola. La puerta estaba justo ahí. Nunca vi que un robot de guerra de Nefarius estaba cerca. Creí que podía huir. Y... No lo logré. Luego... Se detuvo. Escapé antes de que terminara conmigo. Pero... Diseñé ese brazo fabuloso. Así que... No está mal. Rivet. Yo... Está bien. ¡Ey, mira! ¡Una salida! ¡Mira esto! Vamos a salvar de Cirque. Tal vez Ratchet y Clank tengan buenas noticias. ¡Limonado! ¡Tómate tu tiempo, cielito! ¡Está bien! Gracias por ver el video. ¡La desbloqueaste, corazón! Parece que tienes celdas vacías y todo el raritaño que necesitas. ¿Se te nota? ¡Necesitas una mejora! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ve buena! ¡Esa sí que va a pegar fuerte! ¡Esa sí que va a pegar fuerte! ¡Mejoras listas! ¿Y tú? ¡Linda modificación, eh! ¡Esa sí que va a pegar fuerte! ¡Esa es una mejora preciosa! ¡Vamos, corazón! ¡Es un gran precio! ¡Un placer serviste! 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 ¡Nunca hagas pedazos de tu propia nave! ¡Nunca hagas pedazos de tu propia nave! ¡Nunca hagas pedazos de tu propia nave! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Nuestra única pista para encontrar al Capitán Quantum está por ser ejecutada! ¿Habrá alguien más que pueda decirnos dónde está? ¡Ah! ¡Qué buena noche para una ejecución! ¡He esperado esto! ¡Hola! ¿Podríamos hablar con el Capitán Quantum? ¡No Harrison! ¿¡No hypotesos!? ¡Tu algo harás éjate! ¡Ja! ¡Dice que estaban espiando algo con ese telescopio! ¡Pierre sigue vivo! ¡Piedemos podemos tomar un atajo por las cuevas para llegar a donde está! ¡Pierre sigue vivo! ¡Rápido, Ratchet! ¿Crees que puedes colarte en nuestra ejecución? ¡Te equivocas! ¡Dispersense! Creo que podemos llegar hasta Fier por esas cuevas. ¿En qué puede ayudarte la señorita Zurgos? ¡Todos bailamos y...! ¡Cuidado! ¡Corrúndame! ¿Qué fue eso? Mejor sigue avanzando. ¡Ey, amigo! Cuando todo esto termine, ¿me ayudarás a encontrar a los Lombax? ¡Por supuesto, Ratchet! ¿Cambiaste tu opinión? Tal vez. No sé. Hasta hoy creí que el dimensionador solo me traería problemas. Pero si no fuera por él, nunca habríamos conocido a Rivet. ¡Ni a Kit! ¡Y eso es importante! ¡Ni a Kit! 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 ¿Tienes rumores sobre el Emperador? ¿Tienes que ahora tiene un movimiento de armamento dimensional? Aunque sea verdad, no cambia nada. Nunca ha podido derrotar. ¡Sentina a la vista! ¡Aquí voy, Lombax! ¡Es demasiado poderoso! ¡Aquí voy, Lombax! Debería lampasear el Castillo del Bófano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¡Gracias! 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 Espero que hayan sido todos. Un día tendré mi propia nave y una tripulación que no desafine. ¡Los intrusos se acercan! ¡Alerten al cuartel! ¡Cuidado, ronda select! Oye, Firulais, si me ayudas a salir de aquí, te daré este suculento hueso. Delicioso, ¿no? Está bien. No es un trato del todo justo. Y si te doy este hueso, ¿qué rasco la cabeza? ¿Y cómo son las ejecuciones? Es mi primera vez. ¡Intrusos a la vista! ¡Todos, que comience la batalla! ¡Lleguen los pedazos! ¡Los tenemos robados! ¡Lleguen los pedazos! ¡Sufre, rata de sentina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesitarás más que eso para derribarme! ¡No nos destructuramos! ¡Llegaremos a tiempo a la ejecución! ¡Siempre necesitamos más bocadillos para burbujas! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡El catatrismo dimensional está empeorando! ¡Genial! ¡Matones de las vallas! ¡Lo que faltaba! ¡Untro a las piratas! ¡Llegaremos a deserrogarle mi caja de Thor! ¡Aún no terminamos! ¡Está viendo esta falla! ¡No dejen que escapen! ¡Lanzaré! ¡Resisten, camaradas! ¡No puede contra todos! ¡Esos escudos bloquean mis disparos! ¡No! 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 Ok. ¿Esos serán todos los piratas del planeta? Yo creo que sí. ¡Oh! Nunca tenemos tanta suerte. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Pierre esta delante! ¡Ah! No tan rápido Y nunca más iré a nadar ¿Por qué todos quieren matarme todo el tiempo? ¿Qué encuentras? No tan rápido ¡Vamos! ¡Esa nave tenía que hacer bombas, Molonós! ¡Hasta podríamos decir que se destruyó sola! ¡Burbujas! ¡Si alguien quisiera salvarme! ¡Ahojas el guía! ¿Intrusos? ¡No pueden detener la mano de la justicia! ¡Dar! ¡El robotito de Ribet y Su! ¡Rótese! ¿Qué hacen ustedes aquí? No soy su... ¿Vinimos a rescatarte? Pues que me cargué, perro ¿Por qué? Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Cuatro ¿Están graves? ¡Piratas en camino! Yo me encargo, amigo ¡¿¡Ahí estás! ¡Instant en camino! ¡Achí! ¡Achí, Dios! ¡Achí! 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 ¡Gracias! ¡El hobotito de Ribet y Zub! ¿Qué hacen ustedes aquí? No soy Zub. ¿Vinimos a rescatarte? Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Cuatro. Está en graves. ¡No me encargan! ¡Tirazas el camino! Yo me encargo, amigo. ¡No! 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 ¿Por qué me haces mal? ¡El Dieron! ¡No se me han titíven, ¿no te hace? ¡Suscríbete! 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 ¡Gúntate mi camino! ¡Yo me encargo, amigo! ¡Me dispara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos recubierta! ¡Ese animal tiene una pistola de ráfaga! ¡Vamos! ¡No! ¡Láncenme al muelle y aléjanme de esta bestia! Normalmente no ayudo a amigos enemigos, pero me salvaron la vida. Y yo soy Pierre Lefer, caballero de gran nivel. Si quieren una audiencia con el Capitán Quantum, tienen que completar las pruebas piratas. ¿Y eso? Una tradición tan vieja como el rock. Es como los piratas se ganan sus colores. Vayan a montaña, Calavera. Si completan las pruebas, en contra gana el Capitán. ¿Cansado de disparar para todos lados y rezar? Con el cazarrecompensas no fallarás nunca. ¿Odias cuando tus enemigos se esconden en la distancia? Bueno, deja de odiar y comienza a apuntar con el cazarrecompensas. Mantén apretado el gatillo de puntería hasta la mitad para acercar la mía. Y apriétalo hasta el fondo para irmeer. ¡Vamos! ¡Te mueres de ganas! ¡Muchas gracias por tu compra, pastelito! ¡Hasta la próxima! Y eres... resbaladizo como un pez. No sé si confío en él. ¡Yo tampoco! Pero es lo mejor que tenemos para encontrar al Capitán Quantum. Solo hay que superar estas pruebas. Un momento. El Grog se hace con... Creo que al Velocítero le va a gustar salir de aquí. ¡No te estrelles! ¡No te estrelles! ¿Esta cosa puede acelerar? ¡Esto no tiene frenos, ¿no? Así que ya has montado en uno de estos Velocíteros, ¿verdad, Clank? Si sujetarte con fuerza por temor a morir, se llama montar. ¡Ah! ¡Supongo que nos recuerda! Y nos... ¿estás siguiendo? Algo... no está bien aquí. ¡Bienvenido a las pruebas piratas! ¿Quién va a cruzar espacios como se va a sol? ¿Qué? ¡Soy el albergo! ¿Qué? ¡Tu prueba espera! Las pruebas piratas son... ¿Un parque de diversiones? ¡Genial! Dime... ¿Qué? ¿Tienes las cuerdas listas para una suave saloma salada? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu! ¡Escucha atentamente nuestra saloma! ¡Y dispara a los piratas para repetirla! ¡Mis valientes! ¡Canten fuerte! ¡Mis valientes! ¡Canten fuerte! ¡Excelente! ¡Una belleza! ¡Ahora el pequeñín! ¿Perdón? Espero que tengas buena memoria. ¡Sobre... ¡Chicas! ¡En... ¡Posiciones de poder respetables! ¡Sobre... ¡Chicas! ¡En... ¡Posiciones de poder respetables! ¡Fúsplica para mis bolitas! ¡Ahora todos! ¡Sí! ¡Ese es el espíritu! ¡Que... ¡Duermen... ...en... ...la... ...costa! ¡Que... ...está bastante bien! ¡Sí! ¡Tal vez deberíamos hacer... ¡Así que te crees un pirata, eh! ¡Piénsalo bien! ¡Esta será tu prueba más peligrosa! ¡El terror de Bahía Boku Boku... ¡El destructor de la luna 34B! ¡La inspiración de los relatos nocturnos! ¡La figura que ves en las sombras! ¡Y todo lo sobrenatural de la galaxia! ¡El único, el inigualable! ¡Fluyas! ¡Es solo un Gruntor! ¡Era un Gruntor! ¡Ah, sí, olvidé mencionarlo! ¡Nuestra segunda prueba se encuentra fuera de servicio! ¿Puedes continuar? ¡Oh, no! ¡No me importa! Parece que el alimentador de Gruntor sigue descompuesto. ¿Oh? ¿Crees que puedes conseguirnos ese quitón de oro, Glitch? ¡Tómalo con calma! La computadora estará lista para Ratchet en un instante. ¡Siempre y cuando esos virus no me atrapen de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sis! ¡V harmony! ¡Suscríbete! 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 ¡Si los virus son tan listos como creo, estos últimos nódulos no van a caer sin dar pelea! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Espero! ¡Huglich! ¡Sobreviví al Spurjax! ¡Impresionante! ¡Pero vieron si tienes lo necesario para la prueba final! ¡Una búsqueda! ¡Y así el Capitán! ¿Qué? ¡Sarpó en búsqueda del legendario Botín! ¡Pero lo que no sabía es que estaban planteando su barco! ¡Detrás de ti, marino! ¡Ja! ¡Pero el peligro! ¡Aún así trabajó estas aguas! ¡Piratas por todas partes! ¡Prepárate, pequeño bucanero! ¡Apárate! ¡Se ha! ¡E�� as 14 pás. ¡Esceno! ¡Esceno! ¡Apárate! ¡Apárate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ataque sorpresa de Fufoides! ¡Atención! ¡Que todos sepan que hoy, pese a las adversidades y dificultades, el Capitán, se convirtió en un tirada de pura peta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Primero, veamos lo que nos espera. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Todo esto es tu culpa, Capitán! ¡Tienes que salvarme! ¡Me llamo Rachel! ¿Vas a darnos el casco? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Puedo quedarte con el estúpido casco! ¡Voy a sacarnos de este planeta! ¡Tienes que ocuparte de los piratas hasta el despegue! ¡Yo me encargo! ¡Fussle! ¡Necesitas! ¡Es tan Quark que mencionas de Arka! ¡El Capitán Quark! ¡Es tu versión en nuestra dimensión! ¡Pero realmente no es momento de hablar de eso! ¡Capitán! ¡Ah! 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 ¡Sólo queda uno! ¿Ya se fueron? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Ese fue el último? Bueno, si yo fuera capitán estaría reagrupándome para un contraataque ¡Pero ya no lo soy, así que piensa! Eso suena ominoso ¡Ajá! ¡Casi listos para el despegue! ¡Rápido, ve a la cubierta de control superior y activa los propulsores! ¡Claro! Olvidé que era tu primer día como pirata ¡La cubierta de control superior está al frente de la nave! ¡Libertad! ¡Dulce y gloriosa libertad! ¡Un momento! ¡Oh no! ¿Todo el planeta nos persigue? ¡Si no quisieran apuñalarme! ¡Sería todo un honor! ¡Sólo un poco más! ¡Casi alcanzamos la potencia máxima! ¿A dónde va esa nave? ¿Qué se supone que es esa cosa? ¡Sacaron el rayo! ¡Sacaron! ¡Es una emboscada! ¡Y una muy bien organizada, por cierto! ¡Ah! ¡Les enseñé bien! ¡Por decapitar a nuestro capitán! ¡No! ¡El rayo! ¡Apuntad! ¡Ah! 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 ¡Mi nombre! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos encallamos! ¡No puedo moverlas! ¡No! ¡No! ¡Tienen un unidor! ¡Suscríbete al canal! 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 Una manivela de control. Tiene que ser la forma de detener al humidor, ¿no? Pero primero tengo que derrotar a sus brigadas. Tiene que ser la fuerza. ¡No sobrevivirás! ¡He visto peores! ¡Un Thor-Cast cargado! ¡Entreguen la nave enemiga! ¡Destrucciones, Ingenio! ¡No funciona, Ratchet! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Me temo que sí. ¡Hay otra opción! ¡No! 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 ¿Es un pirata en tu dimensión? No, es un héroe. Aunque nos haya traicionado, se haya entregado para salvarse, nos haya robado el crédito... ¿Es un héroe? Es que no importa cuántas veces meta la pata. Siempre está ahí cuando más lo necesitas. Nunca se rinde. ¿La dimensión colapsa? ¿El emperador es una amenaza? Mi vida corre peligro. Hora de cambiar de carrera. ¿Con qué...? Ahí... estabas. ¿Qué estás haciendo? ¡Ser un héroe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alton de verdad nos salvó! ¡Wow! Tenemos que avisarles a Ribet y Kit. Busquémoslas en el bar de Surki. Ahí podemos planear cómo continuar. Apuesto a que Rivet podría ganar grandes recompensas y luchar en la arena. ¿Qué estará haciendo Rivet? ¡Y ahora un mensaje de su emperador! Pueblo mío, lo logré. ¡Finalmente! Los piratas ya no existen. La resistencia se acabó. Y esta galaxia al fin es mía. ¿Es todo? ¿Y la alegría? ¿La dicha? ¿La revelación asesina? ¿Por qué no me siento diferente? Porque creíste que la felicidad estaba en el éxito. Y ahora que lo lograste, tu vida no tiene sentido. ¿Qué podrías saber tú sobre el éxito, idioma? Eso es. Aún no he ganado. Todavía hay muchas dimensiones por conquistar. Suerte al buscarlas. Me llevó años tan solo descubrir las coordenadas de esta. ¿Por qué olvidaste la primera regla del explorador? Siempre lleva un mapa. ¡Un mapa! ¡El mapa dimensional! En los archivos. Se dirige a Zavali. ¿Oíste eso, Rivet? Sí. Nos vemos ahí. ¡Ay, no! Debe ser Nefari. En los archivos estaba el mapa dimensional. ¿Correcto? Sí. Rivet, Kit. El emperador Nefarius destruyó los archivos. Vamos a investigar adentro a ver si se llevó el mapa. ¿Los archivos? ¿Destruidos? ¿Dónde está Gary? No estoy seguro. ¡Fuerzas de Nefari, adelante! ¡Fuerzas de Nefari, adelante! ¡Fuerzas de Nefari, adelante! Bueno, sí. Gracias por ver el video.